Qué interesante Cómo el mundo gira así Cuando estoy aquí Pasando el tiempo junto a ti Qué interesante Que me escogiste a mí Para la vida compartir Sin ti no podría existir Las nubes suspendidas sobre pastas se pintaron grises Siglos pasajeros y memorias que nunca rinden Pero el perfume de tu piel jamás que se me olvide Cuidaré nuestra historia en la novela de los dos felices Tengo Dios aquí de mi testigo Si te miento voy a aceptar mi castigo Sin tu amor no viviré Solo dame lo que eres te lo pido Sentimientos innegables han crecido Sin tu amor yo perderé Tengo que daré tu calor Yo la luz de un beso Yo la luz de un beso Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Sin tu amor no viviré Qué interesante Que yo nunca imaginaba encontrar a alguien tan fascinante Captivante tu sonrisa que me ha hipnotizado Yo prometo serte fiel jamás, abandonarte Qué interesante Tengo Dios aquí de mi testigo Si te miento voy a cerrar mi castigo Sin tu amor no viviré Solo dame lo que eres te lo pido Sentimientos innegables han crecido Sin tu amor yo perderé Tengo Dios aquí de mi testigo Si te miento voy a cerrar mi castigo Sin tu amor no viviré Solo dame lo que eres te lo pido Sentimientos innegables han crecido Sin tu amor yo perderé Enredado en tu calor Yo la luna, tú y sol Enredado en tu calor Yo la luna, tú y sol